Las sonrisas se convirtieron en noches inconclusas Besos se sustituyeron por pelear y dar la excusa Vamos sin dirección en una montaña rusa Mami, ¿qué te pasa? Ese booty, yo lo quiero en casa Todos los que te tiran, ninguno me alcanza No puedo dormir si tú no me abrazas Papi, ¿qué te pasa? Si tú sabes que yo siempre llevo a casa Todo lo que te doy, a ti te encanta No quiero jugar, pa' dejar la racha Soy tuya completita, yo sé que me necesitas Soy todo lo que te excita, te hago lo que me permita En la cita y si tú incitas, mi mirada infinita Mi cintura debilita, pa' ti me pongo bonita Yo no soy tuya, quiero que esto fluya Pero ya no quiero estar down Mami, ¿qué te pasa? Ese booty, yo lo quiero en casa Todos los que te tiran, ninguno me alcanza No puedo dormir si tú no me abrazas Papi, ¿qué te pasa? Si tú sabes que yo siempre llevo a casa Todo lo que te doy, a ti te encanta No quiero jugar, pa' dejar la racha ¿Qué nos pasó? De mí usted se cansó Después que me besó y todo estado estornasol Ahora siempre hay algo malo pasando Peleamos pa' terminar chingando Yo no soy tuyo, si quieres yo fluyo Pero ya no quiero estar down Mami, ¿qué te pasa? Ese booty, yo lo quiero en casa Todos los que te tiran, ninguno me alcanza No puedo dormir si tú no me abrazas Papi, ¿qué te pasa? Si tú sabes que yo siempre llevo a casa Todo lo que te doy, a ti te encanta No quiero jugar, pa' dejar la racha Mami, ¿qué te pasa? Ese booty, yo lo quiero en casa No puedo dormir si tú no me abrazas Papi, 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 ¿qué te pasa? Si tú sabes que yo siempre llevo a casa Pa' dejar la racha